Bueno, pues aquí estamos. Esta es la Catedral de Ávila. Es la primera excursión así larga que hago con la moto. Me he venido con la moto hasta aquí, hasta Ávila. He pasado por el puerto de la Cruz Verde. Y aquí estamos, en la Catedral. La Catedral de Ávila. Ahora mismo estoy en el lado de la sombra, así que aquí ya está fresquito. Plaza de la Catedral. Y aquí estamos, de excursión motera. Mucha de menos a nieve. Este está currando, por lo menos.